Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal y en esta ocasión vamos a bucear en todo aquello que nos trae el eclipse del día 8 de abril del 2024 y como venimos haciendo en esta serie de vídeos vamos a plantear el mapa astrológico y vamos a observar cuáles son, digamos, los agentes que se encuentran actuando dentro de este eclipse Así que bueno, este eclipse se dará el día 8 de abril del 2024 sobre las 8 y 20 de la tarde hora peninsular española Será un eclipse total de sol y es verdaderamente importante que hagamos un ejercicio de conciencia fundamentalmente porque este eclipse va a revelar y esto es muy importante, antiguas heridas relacionadas con nuestra capacidad de autoafirmarnos y sobre todo con nuestra capacidad de liderar nuestra vida ¿Por qué? Porque como puedes observar aquí el sol y la luna están conjuntos con el asteroide Quirón Bien, entonces, hace unos días ya publiqué un vídeo en el que hablé de la importancia de sanar la herida que durante estos años, desde el 2018 hasta el 2027 Quirón está recordándonos que debemos atender desde el signo de Aries Bien, en abril del 2027 Quirón ya entrará en el signo de Tauro y ya cambiará bastante la historia Pero claro, tenemos ahora mismo en este eclipse del día 8 de abril del 2024 un montón de magnetismo en la zona de Aries Con lo cual, claro, cuánto te cuesta lanzarte a la aventura de nuevos proyectos Cuánta valentía hay, cuánta fuerza hay a la hora de poder emprender Cuántas ganas tienes de, digamos, ofrecer lo mejor de ti en el mundo Has preparado ya algo para poder lanzarte inevitablemente hacia el triunfo Y te has dado cuenta de que hay partes de ti que, vamos a decirlo así, no se sostienen Es decir, que no tienen seguridad, no tienen fortaleza, no tienen arrojo, no tienen empuje Bueno, pues este eclipse del día 8 de abril del 2024 Te va a llevar a una conciencia muy poderosa Acerca de todo lo que todavía te queda por trabajar Para poder albergar en ti un mayor grado de seguridad personal Bien, y esto es algo que de alguna manera la vida te dice que ya está bien Es decir, que no lo puedes alargar más Muy probablemente, si te gusta el mundo del crecimiento personal A lo largo de los últimos años habrás hecho un ejercicio de ir reparando pequeñas partes de ti Que, bueno, te han podido ayudar a seguir avanzando Y seguir haciendo algunos cambios importantes en este sentido No obstante, este eclipse, la verdad es que es un eclipse bastante fuerte Porque va a poner de manifiesto cuáles son, digamos, todavía esas carencias Que tenemos a la hora de poder seguir creciendo De seguir naciendo en nuestros proyectos, en nuestras ilusiones, en nuestros sueños Bien, entonces, bueno, y además es que esto toca ya ¿Por qué? Porque el Sol y la Luna, este eclipse que se va a dar Bueno, pues también toca, como puedes observar, el Nodo Norte Bien, y claro, de alguna forma es que esto es algo que necesitamos experimentar Muy probablemente, muchísimas personas a lo largo de este eclipse Y ya sabéis que últimamente no me cayó nada Bueno, pues van a experimentar, digamos, como una especie de convulsión ¿No? A nivel, digamos, de lo más profundo ¿Por qué? Bueno, pues porque es la única manera que tienen de reaccionar Es la única manera que tienen, en este sentido, para poder alinearse Con lo que realmente quieren hacer en sus vidas Y esto suena muy bonito Pero, claro, lógicamente hay que transitar La, digamos, claro, todas esas emociones Todas esas sensaciones Que te dejan al desnudo Y que, lógicamente, duelen, avergüenzan ¿No? Y aquí viene, precisamente, otro de los aspectos de Quirón En el signo de Aries, ¿no? Es decir, ¿cuánto pudor tienes a sacar toda tu fuerza? De decir, aquí estoy O ya está bien O tengo que aprender a confiar en mí ¿Cuáles son esas resistencias a abrazar este nuevo estado de consciencia? Bien Y la pregunta, de hecho, que te podrías hacer Es, ¿hasta qué punto hay una parte de mí que se está hundiendo Y yo no la estoy rescatando porque no me veo capaz de sostenerla? Bueno, pues aquí viene, digamos, un poco el lío ¿Qué vas a hacer en este eclipse? Vas a hundirte definitivamente Vas a abandonarte totalmente Vas a, bueno, al fin y al cabo Huir del proceso De generar más fuerza ¿Te vas a esconder? No puedes esconderte en este eclipse O sea, es que es verdaderamente brutal Porque, por así decirlo Si tratas de esconderte Una de las cosas que va a suceder Es que va a llegar la vida Y te va a llenar de pellizcos por todas partes Para que salgas de tu De tu escondite Entonces, claro Aquí viene, digamos, un poco el tema Que todo aquello que todavía tienes que trabajarte Desde el alma Bueno, pues va a A brotar De una manera súper bestia Lo bueno es que el sol en Aries La luna en Aries Tienen mucha fuerza Es decir, te nutren de un coraje que te falta Una actitud de desarrollo Un, sí, digamos Una sensación de merecimiento De todo lo que está emergiendo Pero, claro, si tú te escondes Si tú, de alguna manera No te sientes legitimado Para poder abrazar Todo lo que la vida está Preparando para ti Porque resulta que tienes Algunas heridas En cuanto a tu confianza personal Pues, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, pues Yo lo que te diría Es que En este eclipse No te escondas Es decir, aunque Aunque me duela Tengo que afrontar las cosas Y tengo que ver Qué es lo que quiero Qué es lo que no quiero Tengo que De alguna forma Soltar Esa parte de mí Que Que se siente débil Que se siente vulnerable Y tengo que aprender A conectar Con mi valentía personal Aunque en el fondo Me esté cagando de miedo ¿Vale? Porque esto es lo que De alguna manera El signo de Aries Invita Entonces ¿Desde dónde quieres vivir Este eclipse? Aquí va a venir Digamos un poco La maestría Porque Claro ¿Dónde está Marte? Que adquiere muchísimo Protagonismo En este eclipse ¿Vale? Porque tenemos un montón De planetas en el signo de Aries Entonces Marte está Conjunto con Saturno Entonces A ver cómo te explico Está muy bien Porque Este eclipse No nos habla tanto De Bueno Vamos a Tirar por la calle De en medio Por así decirlo Es decir Vamos a tomar La decisión que sea Para romper Y ya está No, no, no A ver Saturno está Conjunto Con Marte ¿Y esto qué significa? Significa que Es hora de Empezar a tomar Decisiones Mucho más maduras Mucho más conscientes No dejarnos llevar Digamos Por esa Rabia inicial O por Esa sensación De que Tengo que arreglar Mi vida Y Tengo que hacer Cosas Y tengo que hacer Algo Y tengo que Bueno Moverme en alguna Dirección No Es decir Madura Tu decisión Hazte cargo De esa Fuerza Y además Fíjate que Lo que estábamos hablando A lo largo de los últimos Vídeos Saturno en Piscis Aquí Yo creo que está Súper bien colocado Porque Nos da una profundidad Realmente Respecto a todo Lo que tenemos Que hacer En la vida Y no quiere Que nos desviemos Demasiado De Digamos Las cosas Que son importantes Y que nos van a sostener A partir de De los próximos años Saturno va a estar En Piscis Hasta Febrero del 2026 Bien Yo creo que Este eclipse Del 8 de abril Del 2024 Digamos Es como Un punto Muy caliente Para Digamos Hacer este ejercicio De reflexión Acerca de Cómo estoy Utilizando Mi fuerza Cómo estoy Digamos Tomando decisiones Desde Desde qué lugar A nivel interno Estoy tomando decisiones Estoy tomando decisiones Desde la sabiduría Estoy accionando Desde la madurez Es una Conjunción Saturno Marte Verdaderamente Maravillosa En este sentido Además hace buenos aspectos A la conjunción Júpiter-Urano Que tendrá lugar El día 21 de abril Bien Entonces Yo Lo veo Bastante Bastante bien Entonces Un poquito más Hacia adelante Con esa Conjunción Júpiter-Urano Que por cierto El otro día También Grabé el vídeo De Del significado Según Vuestro signo Astrológico Bien Yo os decía Ostras Aquí va a haber Un punto de disrupción Absolutamente brutal A partir del día 21 de abril Unos días antes Vamos a vivir Un eclipse Del día 8 Que os estoy comentando Que va a ser la bomba Pero A ver Como te digo Que no sea todo Un reventar Sin ningún tipo De sentido Totalmente caótico Sin ningún tipo De propósito No Es que unos días antes Marte está conjunto Con Saturno Y nos regala Esta Sobre todo Esta Te diría Como Esta sabiduría A la hora De poder Tomar decisiones Que Nos llevan A los propósitos Que realmente deseamos Desde lo más profundo De nosotros Muchas veces Tomamos decisiones Que van en contra De esos propósitos ¿Por qué? Porque sencillamente No nos paramos A pensarlos Ni un ratito Entonces bueno Con esta conjunción Saturno En Marte En Pisces Haciendo buenos aspectos A esta conjunción Júpiter-Urano En Tauro Yo creo que Vamos a A tener Digamos Como El tiempo suficiente Y nos vamos a dar De hecho El tiempo Adecuado Para poder Tomar estas decisiones Desde Desde Ese silencio interior ¿De acuerdo? A lo mejor Incluso estamos un poco agitados ¿De acuerdo? Porque cuando miramos En el interior Uf Se abren muchas cosas ¿No? Pero Pero entendiendo También que Bueno Digamos que La reflexión De este eclipse Del día 8 de abril Del 2024 Sería Como Necesito un poco De madurez En mi vida Necesito Encauzar mi energía Con Con maestría Necesito hacer Un buen ejercicio De análisis Un buen ejercicio De auditoría Todo esto que Rige al fin y al cabo Saturno Porque Mis heridas Van a quedarse Al descubierto Voy a ver Mis mayores vergüenzas Voy a ver Qué es lo que He hecho bien Pero también Sobre todo Qué es lo que De alguna forma He realizado De una manera Mediocre Y eso De alguna forma Me ha Llevado A que no Tome decisiones Desde la seguridad Personal Ni desde La sensación De De estar creyendo En mí En mis posibilidades En todo lo que Puedo Realmente realizar Y cuando yo Haga este Este gran ejercicio De madurez Es entonces Cuando la vida Se moverá sola Mi abundancia Se moverá Sola Muy probablemente A medida que Nos vayamos acercando A final de abril Precisamente Fruto de esta conjunción Y una gran parte De mayo Empecemos a ver Muchísimos movimientos En nuestra vida Que no esperamos Y que Bueno Al fin y al cabo En la medida En que hayamos hecho Ese ejercicio De De Respirar con conciencia La sabiduría Del proceso Bueno Digamos Tendremos una Habilidad natural Para fluir En base A A los movimientos Que la vida Quiera para nosotros Bien Entonces bueno Que oye Es que resulta Que Vemos aquí También que hay Una serie de oposiciones A Lilith en Virgo Claro Es que aquí viene Digamos un poco Un poco el rollo Porque Claro Lilith en Virgo Es decir No no Yo quiero ir En contra de la vida Porque yo quiero Que las cosas salgan En los tiempos Que yo quiero Y quiero que Las cosas salgan Como yo quiero Y ya Bueno pues Si quieres estar ahí Pues estate ahí Pero es que Con todo lo que tenemos Ahí en Aries Y con esa conjunción Super explosiva Júpiter Urano En Tauro Que va a romper También los cimientos De tu propia seguridad Y de tu propia Inercia vital Pues esto es Una Utopía Entonces claro Si quieres estar ahí En el cabreo con la vida Fundamentalmente Porque las cosas No salen como tú quieres Bueno pues A medida que se acerque El día 8 de abril Del 2024 Pues te darás cuenta De que eso Te genera una pérdida De energía Un desgaste emocional brutal Y que realmente Eso no cambia las cosas Me sabe mal decírtelo Pero ya sabéis Que últimamente No me cayó nada En el canal O sea que Claro Aquí viene digamos Un poco Un poco el tema ¿Estás a gusto Con la vida Que estás viviendo? ¿Te gustaría Dar un salto evolutivo Para vivir una vida Mucho más plena Mucho más consciente Mucho más luminosa Mucho más No sé Te diría Mucho A ver ¿Cómo te explicaría esto? Es que Este es el momento Porque Claro Muchas veces No vivimos la vida Que queremos Vivimos la vida Que nos deja Nuestra inercia Vital En base a las decisiones Que ya hemos tomando En base a las Digamos Creencias que ya Hemos ido incorporando En base a Un montón de cosas Es decir Parece como que Todas las decisiones anteriores También configuran Nuestra vida presente Y este eclipse Nos da la oportunidad De hacer un movimiento Totalmente disruptivo Para Bueno Realmente Tener esta Esta oportunidad Maravillosa De De desarrollo De crecimiento Y sobre todo De reencuentro Con nosotros mismos Que es al fin y al cabo Lo que representa El sol en aries Entonces Va a ser Un Un tema Un poco Un poco complejo Porque Claro Es como Voy a A ver ¿Cómo os diría esto? Es como Desde dentro de ti Van a ser otra persona ¿De acuerdo? ¿Sí? Vas a ser tú mismo Y vas a Digamos Romper Digamos Esta coraza O esta versión Esta estructura Que hasta ahora Bueno Pues has estado Utilizando Y Además Es que Va a Nacer con Mucha fuerza Con mucho brío Entonces Si tú por ejemplo En este eclipse Reprimes lo que estás sintiendo Reprimes Lo que realmente Te gustaría Hacer en la vida De alguna forma Empiezas también A dudar De los movimientos De la vida Te refugias En esta Lilith Horrorosa ¿De acuerdo? Horrorosa no porque Sea horrorosa Tenerla en Virgo Sino porque Claro Es que está cerrando Ya ángulo Con Saturno Y con Marte ¿De acuerdo? Entonces Es que te vas a amargar Te vas a frustrar Te vas a No te vas a hacer Un favor aquí Y es una verdadera lástima Porque este eclipse Viene súper bestia Y Y también Bueno Pues Hay que Hay que tomar las riendas ¿No? Luego también Por otra parte Te darás cuenta Porque es que Esta es la La historia Que el día 25 De marzo Hubo también Un Un eclipse Y Cayó En los primeros grados Del signo de Libra De hecho Te lo voy a dejar En la caja de descripción Para que puedas acceder A ese vídeo también Y Yo te decía Fuera de falsedades Es decir Lo que No es genuino Se tiene que Ir fuera Porque no te va a hacer Un favor A la hora de Desarrollar Relaciones más conscientes No te permite Conectar Con la autenticidad De tu corazón Que es Esto lo que tiene que ver Con el arquetipo del sol Entonces Claro En este eclipse Solamente Bueno Un par de semanas más tarde Lo que Vemos aquí Es Digamos Como Vale Ya Me he desecho De esa parte De mí Que Bueno Pues Sencillamente No estaba Contribuyendo De una manera Constructiva A Que yo Pueda Nacer Ahora Desde otra fuerza Desde otro vigor Y Con este eclipse El día 8 de abril Del 2024 Pues es que tienes Una oportunidad Verdaderamente bestial Para Como digo yo Para presentarte De nuevo Ante los demás Si Y además Más fortalecido Más Con más seguridad Con más foco Con más propósito Desde un nuevo Sentido Es que Es que está ahí Para ti Es que está ahí Para ti Y luego Unos días Posteriores Cuando Lleguemos al día 21 de abril Bueno Júpiter Júpiter Urano Se encontrarán Definitivamente Cerrarán Este ángulo Y Bueno Pues la vida Empezará A Bueno A favorecer Unos cambios Verdaderamente disruptivos Que En la medida Que hayas Gestionado Aquí En este eclipse Una mejor Seguridad interior Y una mayor capacidad De autoafirmarte Sencillamente Vas a disfrutar Todos estos cambios Lo que pasa Es que claro Tienes que estar Abierto A ellos ¿Vale? Todo esto Genera un magnetismo Brutal En En Arias Como puedes observar Arias es un signo Cardinal Es un signo Que toma decisiones Es un signo Que se mueve Hacia adelante Es un signo Que no vacila Es un signo Que Bueno Que sí Que es impetuoso Y que Es imprevisible Y que Vale Todo lo que quieras Pero es un signo Que Que viene Precisamente A A devolvernos La fuerza El coraje De vivir ¿Dónde te dejaste Tus ganas De vivir? ¿Dónde están? ¿En el baúl De los recuerdos? ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Es decir ¿Qué vas a hacer Para Recuperarlos? Para recuperar Esa fuerza Para recuperar Ese entusiasmo Para recuperar Ese Ese brío Ese vigor Ese Aries Que también Se encuentra Dentro de ti Es que yo no tengo Planetas al signo De Aries Da igual Aries Te toca Una determinada Casa astrológica ¿No? ¿Dónde te cae? ¿En qué casa te cae De hecho Este eclipse? Míralo A mí me cae La casa número uno O sea Más Aries No puede ser Pues yo lo tengo claro Entonces Pues a ver A ver qué A ver qué pasa Y claro Yo lo que te diría es Y si en un determinado momento Te tienes que romper Te rompes Es decir Estallas Es decir Bueno Pues No reprimo más Lo que quieren hacer Dentro de mí Eso sí Cuidado Con inteligencia Y sabiendo hacia dónde quieres ir ¿Vale? Porque si no Te puedes dar una hostia bien gorda ¿Vale? Pero 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 ahí Ahí está La cuestión es ¿Estarás preparado Para superar A tu A tu miedo? ¿Estarás preparado Para superar tu dolor? ¿Estarás Digamos Bien Arraigado A Un motivo Para seguir hacia adelante? ¿O sencillamente Bueno Pues te vas a abandonar A ti mismo Y vas a esconderte Y tal No es la mejor decisión No Aquí Vas a tener que Responsabilizarte De tu propio proceso Evolutivo Y Y te darás cuenta De que Dentro de Un tiempo Fíjate Te diría Dentro de Más o menos Unos seis meses Hablaremos Y de hecho Te voy a recomendar Y de hecho te voy a recomendar Ya te recomendé En el vídeo Que publiqué también El otro día Hablando de De los consejos Para las lunas Nuevas Que Que Anotes Cómo Te encuentras Ahora En cuál es tu situación Ahora Más o menos En estos días previos Al eclipse Y que Bueno Dentro de De un tiempo Dentro de unos meses Revises de nuevo Esa Anotación Y hagas un ejercicio De reflexión Ostras Pues es que desde el eclipse Empecé a tomar esta decisión Esta otra Esta otra Y seis meses más tarde Ostia Cuánto Se ha modificado mi vida Es que no me lo puedo creer Es que tengo Aquí Bueno Pues Un No sé Una recompensa brutal Por no haber Tirado la toalla Pero eso sí Recuerda esta conjunción Es que Es que esta conjunción Va a ser Totalmente definitiva Desde un análisis Digamos Más tradicional Diríamos No Es que este Saturno Reprime a Marte Pero es que Bajo mi punto de vista No lo reprime Le da orden Porque Marte en Piscis Es muy caótico Es hipersensible Y este Saturno Él le dice A ver Los pies en la Tierra No No te flipes Aprende a Saber dirigir tu energía De una manera Mucho más inteligente Y no te pierdas Marte en Piscis En Dramones Y en tal Por ejemplo Sería digamos Una de las manifestaciones O Déjate de utopías Marte en Piscis Que también tiene Esa sensibilidad Para Captar un montón De informaciones Que Que sí Que a lo mejor Están ahí Pero Pero realmente No te dan Un 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 arraigo Frente a todo Lo que te tienes que trabajar A nivel interior Bien Entonces bueno Yo Lo veo súper Súper bien Y Y claro Y también me lo vais a preguntar Ya lo dije en el vídeo De De la conjunción De Júpiter-Urano Y también en el vídeo De De la astrología De marzo Del 2024 Pero este Este aspecto que tenemos aquí Este trigo Entre Júpiter-Urano Y Lilien En Virgo También nos lleva al aprendizaje De Te vas a Seguir empeñando En Bueno Pues hacer las cosas A tu A tu manera O Puedes ir Confiando también En que la vida Tiene algo que decir Y que Estos movimientos Estos disruptivos También generar Un nuevo orden Que Que te va a traer También cosas muy buenas O quieres seguir ahí Aferrándote al antiguo orden ¿No? Con Saturno en Piscis ¿No? Es decir ¿Cuál es el orden Que quieres que impere En tu En tu vida? Un orden Que emerge Digamos Desde Lo Desde lo nuevo Desde lo que El futuro pide O Desde Bueno Desde lo Desde lo rancio ¿No? Pues yo qué sé Yo creo que La respuesta está clara No me malinterpretes Es decir Yo no te estoy condenando Ni te estoy juzgando Ni te Estoy Diciendo Lo que tienes que Que hacer Te estoy animando A que hagas tu ejercicio De reflexión Luego tú ya Lógicamente Decides lo que es Mejor para ti Pero lo que es indudable Es que con este Eclipse Pues se acabaron Las Las auto mentiras Porque Te darás cuenta De que también Los demás Te están reflejando Sus propias heridas Que no son más que las tuyas Digamos Pero desde otro punto de vista Así que bueno Yo Te animaría A que No te No te pierdas En el proceso Que si tienes que Explotar Pues que Te des la Legitimidad Para decir Espérate Que antes de Dar un paso Hacia adelante Pues necesito Hacer un crack Bueno pues Haces ese crack Siempre con el Con el objetivo De Sobre todo De De mirar Hacia el futuro Que emerge Con Con mayor esperanza Y mucho más conectado Con tu fortaleza interior Porque te digo Que este eclipse Va a dejar Al aire Todas tus vulnerabilidades Y todas las mierdas Esto también Lo estamos viendo En Otros ámbitos Sociales A nivel de Política Por ejemplo Es que es horroroso Lo que estamos observando Es decir Todas las vergüenzas Están saliendo Pero además Es que Es que es horrible Tío O sea Es que la gente No tiene ningún tipo De vergüenza Es que En fin Que os voy a contar Pero Y es que Es así Es que Arias Representa Los nacimientos Representa Esa Bueno Pues esos puntos De ruptura ¿No? Esa Esa fuerza Con la que emana La nueva vida Entonces Bueno Pues en fin Tenemos que seguir viviendo Vamos a seguir Digamos Viviendo desde la inercia Del pasado O nos vamos a comprometer Con nosotros mismos Para generar un movimiento Poderoso De desarrollo Y de crecimiento Yo creo que Este Eclipse Del día 8 De abril Del 2024 Nos da Digamos Como una Sí Una fuerza Renovada Siempre y cuando Te atrevas A Bueno Pues Te diría Fíjate lo que te digo A realizar tu ejercicio De reflexión Mirando con humildad Que es lo que no ha funcionado Hasta ahora En tu vida Y diciendo Pues algo tengo que Algo tengo que cambiar Aunque te duela Pero algo tiene que emerger Con muchísima fuerza No olvides Que claro Este Esta Venus Por ejemplo Seguirá avanzando Además Venus Es un planeta Que avanza Que avanza Bastante rápido Y Enseguida Y no hay ningún tipo De problema Aquí Vale Y ya está Así que bueno ¿Cómo vas a funcionar A partir de ahora? ¿Cuál es la fuerza Que se renueva En este eclipse Para ti? Quiero que me lo dejes En la En la caja de comentarios Y Y me compartas tus sensaciones Tus opiniones También Cuéntame Cómo A medida que Digamos Se ha ido Digamos Alejando el día 25 de marzo Pues Ha salido ya del eclipse anterior Y si has conseguido También desnudar Muchas de las mentiras Que te estabas contando Muchas De esas ilusiones Vacías Que no se sostenían En absolutamente nada Muchas de las quejas Que estabas utilizando Para Seguir sobreviviendo A tu A tu propia mentira Y Si has dejado ya De ponerle Buena cara A todo el mundo Que esto es algo Muy Muy del eclipse Del día 25 Del 3 Como la luna Caía en el sino De libra Pues bueno Pues ahí está El aprendizaje Así que bueno Quiero que me dejes Todo Lo que opines En la caja de comentarios Porque te voy a estar leyendo Y ya sabéis Que últimamente No me dejo ni un comentario Por responder Así que bueno En fin Nosotros nos vemos En el próximo Vídeo Aquí en El canal de la escuela online De numerología del talento Con muchísima más Numerología Astrología Conciencia Y un montón de sorpresitas ¿Vale? Venga nos vemos Chao 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 Gracias.